Se ha vuelto conocido en los últimos días porque protagoniza un video en el que magistralmente vende un trozo de madera en 100 pesos. Me imagino que usted ya lo vio. Se ha convertido en un famoso de las redes sociales. Mire, y ahí está con Ivonne Bastías. Parece que está muy requerido en este momento, Mario. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenas tardes. Sí, miren, es que ya es una estrella. Ya realmente lo hemos persiguido por todo Santiago. Y ustedes ya tienen que haber visto el viral donde él ofrece un, vende un palito, me decía él. Un palito que lo vendió fue bajando y el precio regateando y realmente se hizo un viral por su maestría, por vender y por sus conocimientos también, ¿cierto, Marito? Sí. Oye, mira, allá te están viendo todo Chile, también por Chilevisión. Tú me decías que tú quieres ser famoso. Cuéntale un poco a la gente qué es lo que te gusta hacer, pues. A mí me gusta actuar. ¿Te gusta? ¿Quieres ser actor? Sí, actor. Oye, cuéntale un poco a la gente, ¿cómo fue ese día que le ofreciste ese palito al señor? Todo me estaba alabando, todo me estaba bailando, todo se está riendo, todo. ¿Todo? Oye, ¿ahora te llaman mucha gente? Sí, me llaman. ¿Ya? Mucha gente me ha pedido mi número. ¿Ya? Y además un callero ya estaba caminando y se cayó el artista. Y él me llamó yo, oye papi, tú eres el líder que vendió el palito. Y yo dije, sí. Y él dijo, mira, anda para el artista y yo te lo he visto los dientes. Pero lácteos, porque es mi hija. Oye, y cuéntame, ¿te gusta esto del negocio? Sí, me gusta. ¿Sí? Oye, y también Marito, bueno, tiene otro talento porque a él le gusta mucho la televisión y tú decías que te gusta animar, ¿o no? Sí. ¿Qué te gustaría animar? El mucho gusto. ¿Y el Festival de Viña, me decías también? Sí. El Festival de Viña. Y tiene varios talentos Marito, de hecho lo trajimos para acá, Chakichis, porque quería jugar, ¿cierto? Esto es lo que él quería. Quería jugar, quería mostrar también un poco divertirse, botar toda la energía que él tenía. Pero otra cosita que yo te quería contar, Marito, es el del video. ¿Tú viste tu video? Sí. ¿Y qué te pareció? Que fue de acá. ¿Sí? Pero cuéntame un poco, ¿por qué decidiste vender ese palito tan barato? Porque está aburrido y ¿para qué voy a donde es lo caro? Sí, pero tú en la mañana me estabas ofreciendo incluso un contrato de trabajo a mí. Sí, ya está contratado, pero usted es mi madre ayer ahora. Claro. Yo la no sé dónde se me... Ahora soy su maná, ¿y cuánto me va a pagar? Mucho dinero, yo la no sé dónde está mi guardia espalda. Aquí está mi guardia espalda. Y mire, tiene hasta un guardia espalda, ahora tiene que contratar un guardia espalda acá al canal y vamos a llamar a Jessica, justamente la mamá de Marito, porque ella también ha sido un poco eco de toda la fama que ha tenido su hijo. Cuéntame cómo ha sido manejar también un poco esto de la exposición, sabiendo también que Marito está súper feliz también con él. Estamos jugando, va a durar hasta cuando él esté disfrutando y cuando deje de disfrutar, esto se acabó. Y es un sueño para él estar aquí, disfrutar, jugar, comer, conocer a la gente de la tele y esto es más que nada, un juego, nada más. ¿Y él siempre tuvo este talento como de ir vendiendo cosas? Siempre, todo. Las películas que dejaba de verse las vendía mi jefa a 100 pesos. Todos los juguetes que no lo ocupaba, los vendía, todo. ¿Tú lo querías? Sí, todo lo vendía. Lo ocupaba, ya no lo servía, lo vendía. Y a él también me imagino que le va bien en el colegio, ¿no? Sí, tiene muy buen promedio, le va súper bien en el colegio. Qué bueno. Sí. Karina, te escucho. Sí. Queríamos preguntarle a la mamá de Mario cómo tomó él esta llegada de la fama, porque según lo que ella relataba, siempre había querido ser famoso, ser conocido, miraba cuántas visitas tenía en los videos que él hacía, pero no aumentaban mucho y ahora de un momento a otro, como que es tan requerido. ¿Qué pasó con él? Sí, mire, Karina me preguntó del estudio, de la fama, cómo ha sido también manejar esto, porque él también subió otros videos, me decía, tiene una cuenta, pero de un momento a otro le subieron las visitas y toda la exposición también. Ya, lo que pasa es que con esa cuenta solo él puede ver sus videos y nadie, nadie lo, es que no sé si lo tiene bien hecha la cuenta o no, pero esto, la exposición fue una magia porque el joven lo subió para algo personal, no para que se hiciera viral. ¿Y ahora la gente se toma fotos con él? Sí, en la calle todos lo reconocen, todos saben que es el marito el que vendió el palo, quieren sacarse fotos con él, tratan como un artista, como él quiere ser. ¿Y esto usted lo ve más como un juego? Sí, es un juego, ahora iba a durar lo que tenga que durar, no lo veo más allá, él lo está disfrutando y va acá. Claro, pues acá vemos que él sigue disfrutando, porque también acá en Chucky Cheese le tenían un regalo, ¿no? Así es, como tanto, mira, te tenemos una invitación para que vengas a pasar este Día del Niño a cualquiera de nuestros siete locales en Chile, donde no cobramos entrada, solo consumo y puedes disfrutar de ganar triple de tickets gratis este domingo 6 de agosto. Y ha disfrutado mucho con los tickets. Y Marito, quiero que les diga... Marito, ven, hagámosle un regalo a la gente que nos está mirando ahí en la tele, porque en la mañana estábamos rapeando, ¿no? Rapeemos un poquito. Hagamos algo juntos, dejemos ahí todos los tickets, para que después juguemos los dos cuando terminemos el móvil. Ya, a ver, rapeemos. Yo te tengo el micrófono. Digamos una palabra, po. Ya, dale, con la palabra tele, a ver. ¡Palo! A mí me gusta la pizza, porque a mí me gusta comer. Aquí me da pizza rica y aquí me gusta jugar. Aquí estoy jugando y la mierda estoy comiendo. Voy a jugar, ya le meto apareciendo en la tele. Y el vive y el intento, estamos rapeando. Todo bien. Ahí estamos, entonces nos despedimos de esta forma con Marito. El éxito viral también, y vamos a seguir contando su historia, y lo puede ver también en el noticiero central. Mientras él acá se divierte y trata de botar un poco de energía, que ya tiene de sobra. Bueno, pero sin duda, o sea, aquí hay talento de sobra. No tiene cero vergüenza, Marito. Le gusta rapear también. Tiene energía, además, para rato. Nos imaginamos que va a disfrutar el día jugando ahí. Tienen muchos tickets pendientes para disfrutar junto a su mamá también. Así es que es una buena noticia. Siempre es una buena noticia que los niños sean protagonistas de las redes sociales, sobre todo con la espontaneidad que él demostró, y además con el ingenio. Aquí había talento de un emprendedor, así que ahí lo estamos viendo, a Marito Rivas, que se ha convertido en un personaje de las redes sociales en las últimas horas. Si no lo ha visto, usted busque el video, es realmente muy gracioso. Y, por supuesto, ahora recibe todo el reconocimiento de la gente. Muchas gracias, Ivonne, por este despacho. Y gracias también a Marito y a su familia, a su mamá. Buenas tardes.